No sé qué decir en realidad. ¡Bravo! Ahora se pone a peredicar. Bueno, primero agradecer a... La gente allá te está mirando, ¿podés hablar un poco más fuerte? Agradecerlo por haberme incluido en su familia. Sentate, sentate. A Maxi y a Mel, comparto con ellos todos los días. Son una gran persona los dos. Maxi abre la puerta a su casa todos los días. Aunque a veces me despierta para trabajar. Me acaba pedo, pero me sigue buscando. Un gran amigo, un gran amigo. Y Mel, una persona hermosa. Nació en la carretera. Bueno, bueno. ¿Te crees que sí el aburro es simple. Volvé a saltar. Ahora Pinilla. se mandó la papa de uña yo les agradezco por bien